Hola Steven, Steven Mendoza amigos, un saludo aquí, también video, video, también vos, ponerte con el link Saludos a toda la gente de Nindiri, 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 el video, el video, después lo... Ok, ok, ok Vení, vení aquí, vení, vení, ahí, ahí Saludos, muy bien, de ver que el Chucky morí, el Chucky morí, el Chucky morí, el Chucky, Chucky, Chucky Ahí está el Chucky, ahí está el Chucky Chucky, ahí está Omar Gutiérrez en la escuela de Monseñor Lescano, Chucky, Chucky Bueno, ahí está el Chucky, lo chequea el árbitro, esta pelea es en 65 libras a Val Chucky Así que Derek Murillo ante Steven Mendoza de Nindiri, un poquito más alto el tibancito, el de Nindiri Masaya Oye, 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 elegante Steven Mendoza con una sentimentaria, azul rojo y botines blancos para Steven Mendoza de Masaya, Nindiri Ya, fuera de la campana Tipe, mirá, si te da la vuelta subiste aquí, subiste Vaya, vaya, vaya Ahí está, primer asalto Ahí está Derek Murillo ante Steven Mendoza Careta roja, buena derecha ahí de Derek Murillo, el Chucky Murillo Ante Stevencito Mendoza, el de Masaya, el de Nindiri Oye, buena izquierda de Steven, ah, oye, buena izquierda de Steven Mendoza A la maniada de Derek Murillo, el de Masaya, el de Nindiri Buena izquierda de... De Chucky Murillo a Steven Mendoza Bueno, estos son los chiquitines Le dicen que le tiren la recta al pecho, le dicen a Chucky, ah, pequeño ¿Quién va con Chucky o con Steven? ¿Quién va con Chucky o con Steven? Ah, ok, 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 oye, oye, oye Ahí le dice un niño, tira la recta al pecho, le dice, muy bien Para Steven Mendoza, amigos, a Chucky Murillo Ahí a la derecha Así que estas peleas son para la historia, ¿verdad? Porque estos momentos de la niñez es un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Así que Derek Murillo ante Steven Mendoza Y a segundos Derecha de Steven Mendoza, la maniada de Derek, el Chucky Murillo De una izquierda, ahora del Chucky, finalizado este primer round Aquí está Steven Mendoza Me gusta la forma de cómo boxea el niño Es técnico, oye, es técnico muy bien para la gente de Nindirio Hay gente brava ahí en Masaya, en Nindirio, oye, eran bárbaro para estos niños, ah Gente muy pequeño le están inculcando a ellos lo que es el ABC del boxeo Ahí está Steven Mendoza Muy bien, segundo round Ahí está Derek Murillo ante Steven Mendoza Steven Buena mano de Steven Mendoza a Derek, el Chucky Murillo Buena derecha de Steven Mendoza Vean cómo está atacando ahí a Derek, el Chucky Murillo Viene para atrás, Derek Murillo, trabajando con esa izquierda ahora Steven Mendoza, falla a la derecha Steven Mendoza Buena izquierda ahí de parte de Steven Mendoza La barbilla de Derek, el Chucky Murillo Trabajando la izquierda ahora Derek, el Chucky Murillo A la izquierda ahora, Steven Mendoza A Derek Murillo Le dicen a Derek, tened cuidado, le dicen, moverte así De derecha de Derek Murillo, muy bien a Steven Mendoza Bien sabido este segundo round Toda la gente Chucky, ¿qué es lo que te pasa Chucky? Queremos cambios ahí, queremos ajustes Dice la gente, queremos cosas mejores Le dicen a Chucky Suena la campana, ahí está Chucky Murillo Ante el de Nindiría, el de Masaya Como lo es Steven Mendoza Saluda a Juan Ramírez, Juan Ramírez De lunes a miércoles en Radio El Pensamiento En la frecuencia 880M Derecha de parte de Chucky Murillo, Steven Mendoza Por aquí está una niña de Nindiría Que se dice que se llama Saori Es compañerita de Steven Oye, le dije yo, casi no miraban los cabellos O sea, como ahí, la familia de ella, ¿verdad? Para poner el nombre a la muchacha Y ahí le dicen, está bien, le dice el árbitro a Chucky Y dice que sí Suba la mano, suba la mano, le dicen Suba la mano, suba la mano Le dicen a Chucky Abajando con esa derecha ahí De Chucky Murillo a Steven Mendoza Buena pelea, ¿verdad? La de los niños Ahí atacando Steven Mendoza a Derek Murillo Los dos están sentados ahí Tom y Daka Así que la gente apoyando ahí al Chucky La gente apoyando también a Steven Mendoza Esquiva bastante Derek Murillo finalizado, amigos Este último round Este va a ganar el fallo Derek Murillo, ahí está Steven Mendoza Stevencito La pelea es 2-1 Ganador La espina roja 2-1 La espina roja A Derek Murillo Ante Steven Mendoza La brasa a Steven Derek El Chucky Murillo Bueno Algunos decían que ganó Stevencito Pero bueno Los jueces vieron ganar al Chucky Murillo Chucky, Chucky, Chucky Oh, Chucky Muchas felicidades, Chucky Murillo Te saluda Winston López, ¿oíste? También a Mar Dice Winston López Saludos, dice Winston Ok, ok, ok Ahí está el Chucky Murillo Gracias por ver el video